Gracias por acompañarnos. Regresamos a este segundo bloque de la Mesa Política de los Miércoles. Pues bien, en temas de transparencia, nuestro país queda claro, está en un proceso de cambio constante. Este nuevo concepto de acceso a la información finalmente es algo que ha permeado muchísimo y a todos los niveles. Pero hay una parte de esta legislación que es importantísima y que muy pocas veces tomamos en cuenta o le echamos el ojo, que es la protección a los datos personales. Es decir, la transparencia y el acceso total a lo que son los datos, a la información pública, cuánto se gasta, pero también es la protección al derecho fundamental que tiene un ciudadano a la privacidad. Claro, exactamente. Y en estos momentos hay una postura importante que tiene el IFAI a raíz precisamente de una polémica en la que se ha visto envuelto, que es precisamente esta reglamentación, esta parte de la ley que no se ejercía con plenitud, que es la protección a los datos personales de un ciudadano. Sí, recordarás, bueno, algo además adicional, Javier. Hoy es el Día Internacional de la Protección de Datos Personales. Digno mencionarlo. Sí, a partir de una convención que hubo en 1981 en Estrasburgo, donde el tema empieza a preocupar mucho, sobre todo en la comunidad europea, por el tráfico de información de un país a otro y el tratar de homologar la forma en la que se iban a tratar estos datos sensibles, estos datos personales, y de que la forma en la que lo tratara España, lo tratara Suecia, fuera la misma. Entonces, finalmente la comunidad europea se va poniendo de acuerdo, logra una convención de esta naturaleza y crean, a partir de esa convención este día, que el curioso, porque Antier, a lo mejor es una coincidencia, pero... Vamos a pensarla, sí. Vamos a pensarla. Antier, el IFAI emite una resolución que a mí me parece mucho, muy importante. Resoluciones similares se habían emitido en otras partes del mundo, en España, Argentina, etc., contra uno de los gigantes informáticos como Google, que son tal vez de las empresas que más datos personales recopilan, porque tienen tus cuentas de correo, vamos, tienen un cúmulo de información impresionante. Bueno, un usuario, una persona, le pide esto, que se ha llamado, a mí me gusta mucho el nombre, el derecho al olvido, o sea, el derecho a ya no aparecer, el derecho a ya no estar en las páginas de Google o de algún motor de búsqueda de estos, y Google lo niega y hace caso omiso de la petición y el usuario, esta persona, se va al IFAI, presenta un recurso y el IFAI hace primero las funciones de conciliador, va a la conciliación y el Google los batea y les dice, a ver, no es conmigo, es con Google Estados Unidos, porque mis motores de búsqueda están allá. ¿Qué hay que decirlo, Javier? Estas empresas siempre apelan a la extraterritorialidad, apelan a mi sede está en Estados Unidos y entonces me rijo por el derecho americano y no por el derecho de acá, y entonces eso se ve como una gran limitante en cualquier país y no es la excepción México. El IFAI hace una investigación y dice, no, o sea, tú, Google México está recopilando datos, tiene un motor de búsqueda en México y es contigo la bronca, y entonces ejercen la bronca y le piden el retiro de los datos y le dicen, y si no lo haces, inicia un procedimiento de sanción que puede llevar hoy a unas declaraciones de la comisionada presidenta a una multa de algo así como más de 40 millones de pesos a Google. Me parece que es muy importante, y la difusión que está generando el IFAI a esto, para que los usuarios sepamos que sí hay un sistema de protección a estos datos y que no estamos tan a merced de estos grandes gigantescos. Las grandes corporaciones internacionales. Y bueno, pues está la polémica, habrá que ver en los próximos 10 días, Google, cómo responde a esto, si baja o no baja estos datos, y si los baja genera un precedente para él mismo, Javier, en donde otros usuarios seguramente pedirán cosas similares que creo que valen la pena. Así es. Yo creo que es muy, muy relevante el que también tengamos un derecho a ser olvidados, a ser olvidados de las redes sociales, como se ha planteado. Si no se quiere ser una figura pública, pues se tiene todo el derecho de no serlo, y por lo tanto tus datos deberán de estar resguardados. Es un derecho, finalmente, y es un derecho fundamental. Yo creo que es muy recurrente, por ejemplo, cuando hay empresas, incluso bancos, que hacen uso de los datos personales precisamente para venderte una tarjeta de crédito, para ofrecerte ciertos servicios, para no dejar que abandones cierto programa o plan. Y eso es importante porque es finalmente, se apela finalmente a un derecho de protección de los datos personales, dentro de la posibilidad. Yo recuerdo, por ejemplo, el caso Wikileaks. Juliana Sánchez apostaba finalmente, apelaba a un derecho de privacidad y de transparencia total. O sea, los entes públicos tienen que estar sujetos a escrutinio público. Sí, en una caja de cristal. Eso tiene que estar en una caja de cristal. Tenemos que tener acceso a todas las decisiones que se toman en los grandes gobiernos, y sobre todo cuando inciden en la política de otros países. Pero la protección a los datos personales tiene que ser infranqueable. Efectivamente. Porque finalmente es el derecho del ciudadano a poder criticar a sus gobernantes sin temer el riesgo, de alguna manera, de estar sujetos a una exposición total. Y el problema es que a veces cómo se manejan. A veces el que tú seas, des like, por ejemplo, en una página como Facebook, a ciertas promociones, resulta que te identifica con un interés de buscar cierto tipo de cosas. Y entonces Facebook transmite esta información a los prestadores de servicios, que pueden ser prestadores de servicios turísticos, pueden ser librerías, algo así. Y de repente, sin que tú lo hayas pedido, te empieza a llegar información relativa a eso. Y puede ser, lo hemos visto, información verdaderamente molesta. O sea, vamos, que rayen el abrumador, el spam más absurdo. O simple y sencillamente información que tú no quieres que te llegue y que tienes derecho a... Porque tú accedes, bueno, y accedes un poco torcido del brazo a compartir cierta información con un servidor como Twitter o con Facebook, etcétera. Pero no necesariamente a que de repente aparezca en otros servidores. Entonces, creo que vale la pena. Y vamos, y hablamos de los temas más simples o cotidianos a lo mejor, pero hay que recordar que también los datos personales corrían muchísimo riesgo, o se corría mucho riesgo en un sistema gubernamental anacrónico como el que vivimos en México. Por supuesto. Muchas son las historias de la Dirección Federal de Seguridad, el mismo CISEN, sobre todo la Dirección Federal de Seguridad, que es la que buscaba siempre a los ciudadanos que eran considerados adversarios del régimen, tomaban los datos, usaban precisamente dónde comes, dónde trabajas, a qué hora sales, dónde vives, cuál es tu teléfono, quiénes son tus familiares. Todos esos datos estaban prácticamente expuestos en un sistema que creemos superado. Realmente siguen ahí. Yo tengo mis dudas de qué tan superado está. Así es. Tengo mis dudas en qué tan eficiente es, pero de que sigue, yo creo que sigue. Y digo, si fuera eficiente, creo que no habría pasado lo de Iguala, ¿no? Es muy probable. Es muy probable que estos sistemas... Entonces, por eso es tan importante, ¿no?, que en estos momentos no quitemos el renglón del derecho a la protección de los datos personales a la privacidad. Exacto. Y, Ramón, en este tema, ¿habrá un evento importante aquí en Guanajuato? Sí, déjame hacer un comercial, porque además es una... Adelante. Tiene temas. Es una... A raíz de la celebración del Día Internacional de la Protección de Datos Personales, el IFAI, junto con el IACIP y, en este caso, con la Universidad Iberoamericana, han organizado un panel el viernes próximo aquí en la Ciudad de León. El IFAI lo está organizando en diferentes estados. En el caso de Guanajuato, se organiza con el IACIP y con la Ibero. Y organizan el viernes una serie de eventos, digo, relevantes. Viene la comisionada del IFAI, Ariel Icano. Ariel Icano. Una comisionada que llega al IFAI después de su pertenencia en el InfoDF. Esto es importante. InfoDF, el Sistema de Acceso a la Información. Del Distrito Federal. Del Distrito Federal, así es. Y yo sigo creyendo que el InfoDF, en los tiempos en los que está Arely, Oscar Guerra, Agustín Millán, etc., se vuelve uno de los referentes más importantes. A Arely le toca esto. Tanto en transparencia, en apertura, como en sociabilización del derecho. La eficiencia. Exacto, que tú pudieras hacer una solicitud de la forma más fácil. Fue muy sensible a ello, pero también no descuidó el ser muy sensible a la protección de datos personales. Yo creo que fue de los institutos que más se ha equilibrado. Y tener a gente como Arely Cano ahora en el IFAI es una garantía. Y entonces se le podrá escuchar a Arely el viernes en la Ibero, en una conferencia que da a partir de las 10 de la mañana. Y después a las 11, de 11 y cuarto a 12, a 12 y 15, estaremos participando en un panel que es precisamente sobre privacidad en la red. En donde estará el diputado Galo Carrillo, de Salmanca, el maestro César Cancino y tu servidor, debatiendo con los estudiantes y bueno, con el público en general, un tema que a mí me parece tan sensible como el de privacidad en la red. O sea, tus derechos en la red. Correcto. Muy pertinente en esos momentos, Ramón. Estaremos entonces atentos. El viernes a las 10 de la mañana comienza el programa. El viernes a partir de las 10 de la mañana es la conferencia de Arely Cano, que se llama La importancia de la protección de datos personales y la seguridad en el entorno digital. Muy bien. Y luego a las 11 de la mañana, un panel sobre privacidad en la red. Los invitamos a quien nos quiera acompañar a la Universidad de Iberoamericana. Sí, la Universidad de Iberoamericana que sigue siendo puntal en este tipo de eventos, ¿no? Mira, yo recuerdo desde la fundación del IACIP. ¿Va a la par con la Universidad de Guanajuato prácticamente? Sí, y la Ibero siempre ha sido muy preocupada en este tema. Ha dado cabida a muchas de los paneles y de las conferencias sobre transparencia. Ha tomado muy en serio el tema y muy en serio la difusión del tema. Entonces, yo creo que bueno que sea ahí y que bueno que sea con la gente del Ibero. Perfecto. Muy bien, viernes 10 de la mañana comienza el programa. Desde la mañana termina a las 12 del día, son un par de horas. Perfecto. Ojalá el público en general nos pueda acompañar. Ojalá y más universidades, más estudiantes. Y más estudiantes. Y bueno, obviamente también a mí me parece muy importante estudiantes porque la población joven está mucho más metida en el tema de las redes. Que algunos están más rebasadas que Facebook o Twitter, ¿no? De repente encuentras redes demasiado específicas, ¿no? Y que yo creo que vale la pena hablar con ellos y debatir sobre qué tanta privacidad hay en ellas y qué tantos riesgos hay en ellas. No embalde, Javier, hay una preocupación de gobiernos. Por ahí pueden ver en Facebook y en algunos un spot que saca el gobierno de Paraguay con la preocupación del manejo del material que se sube a alguna red, ¿no? Entonces, se presta para muchísimos, derivan varios crímenes de ahí. Exactamente. Sobre todo la data de personas. Exactamente. Es importantísimo no solamente entender qué protección te da el Estado o te debería dar el Estado, sino qué previsiones también puedes tener tú en las redes sociales, ¿no? Qué datos de tu vida privada es pertinente, mejor no publicar. Sí, digo, ves que hay gente que no puede evitar caer en la tentación, ¿no? Y de repente sube sus viajes y hace ostentación de sus viajes o de repente resulta que la PGR localiza a algún narcotraficante precisamente por la ostentación que hace en Facebook de carros, armas y cosas por el estilo, ¿no? O sea, se han vuelto una vitrina muy atractiva para todo el mundo, ¿no? Así es. El publicar, el comentar, el hacer. Y bueno, esto tiene una vertiente muy delicada que es la privacidad de esta información. Sí, importante, muy importante el tema. Muchas gracias por compartiéndolo, Ramón. Y podemos estar pendientes entonces, viernes a las 10 en la Universidad Iberoamericana, protección de datos personales. Pues bueno, vamos a estar pendientes de este y otros temas, Ramón. Te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado. Mucho gusto. Sí, y a ustedes muchísimas gracias por permanecer hasta este momento. Mi nombre es Javier Bravo, a nombre de Kenia Velázquez, Arnoldo Cuellar y de todo el equipo que hace la revista de La Una. Nos vemos el día de mañana, jueves. Muy buenas tardes.